¿Merece la pena comprar Relicta? Pues bien, lo definiría como un título principalmente de puzles, pero con un breve toque de plataformeo. Estos dos factores suelen pegar bastante bien, sobre todo para que revientes el mando contra el suelo. Cuando consigues por fin superar un puzle, te caes saltando y a tomar por culo la vida. Total, la gran mayoría de puzles están centrados en físicas. Deberemos utilizar distintos utensilios que iremos consiguiendo a medida que avancemos en nuestro trayecto. Estos utensilios nos ayudarán a jugar con los magnetismos y la gravedad del juego, los cuales son las bases de los mismos puzles. La historia contada un poco por encima, sin spoilers ni nada que te pueda perjudicar la experiencia, sería... Estamos en el año 2120. Ha habido una guerra que lo flipas. La base lunar donde residías está en la mierda. Y tú que eres una chica llamada Patel, estás atrapada en la misma. Pues te tocará avanzar entre experimentos que quedaron a medias e intentarás desentrañar todos los misterios de una anomalía que toma el nombre del juego. Relicta. Esta historia te la cuentan con algunos saltos temporales al pasado, pues que te ayudarán a pillar toda la movida. Vale, ahora un poco de atención, pues considero que esto es difícil de explicar. El gameplay se basará en lo básico, movimiento en cualquier dirección, correr, saltar e interactuar con algunos objetos. Para coger los objetos necesitaremos nuestros guantes electromagnéticos, los cuales son la clave de los puzles. Gracias a ellos podremos cambiar la carga de algunos objetos. Y gracias a esto, según el polo del objeto, sea el mismo o el opuesto, podrás o atraer el cubo o repelerlo. Pero también les puedes cambiar la gravedad. Así, saldrán volando o todo lo contrario. Espero haberlo explicado bastante bien, pues son las mecánicas bases de los puzles. Lógicamente toca hablar de los puzles en sí. Van desde mover cubos de una zona a otra, activar interruptores, sortear barreras con láseres móviles. Y también habrá objetos que cambien la forma de los cubos, para que encajen en ciertos lugares. En resumen, hay bastante variedad. Y eso es la mecánica base del juego. Respecto a los gráficos no andan del todo mal. Tiene buenos efectos que combinan genial con los puzles. Y su apartado sonoro tendremos melodías que aportarán suspense bastante bien implementadas en los mismos puzles. Como habréis comprobado, la base del juego son los puzles. Pero a lo que vamos, a la pregunta de si merece la pena comprar relicta o no, mi respuesta es la siguiente. Sinceramente, si no te lo compras, no te vas a perder el juegazo de tu vida. Pero bajo mi humilde opinión, cuando baje un poco de precio, es una compra fina, fina. Y eso, si te ha molado el vídeo, podrías dejarte un buen like. Si te ha molado mucho y quieres seguir mi contenido, suscríbete. Serás bienvenido y es gratuito. Como siempre, un saludo de tu amigo vecino y armense, nos vemos. Pues va a ser que en el siguiente vídeo, ¿no? Hasta luego, que la cola patapao, manega. No, 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 no. ¿Por qué están los experimentos aún, sus? Alami's team está ahí, esperando para que me traiga a la camión. No puedo gastar tiempo de... Angie, atención. I got you there porque quería saber más sobre esa cosa. Tu hija se muere y estás preocupado por la política? Cabeza. No puedo... We're running out of time, mum. Open the door and get in, mum. We can't speak now. We're not alone, Kira.